Uh, 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 la, 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 la Uh, 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 la, 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 la Le contaron que hay baile bajo el mar Los peces se mueven al compás Las algas al ritmo danzarán Ven a la fiesta bajo el mar Los cangrejos tocan corales Van sonando como timbales Las tortugas también se acercan Porque saben que empezó la fiesta Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, sé que nos extrañan mucho Nosotras también los extrañamos un montón Tenemos muchas ganas de verlos De jugar con ustedes De divertirnos, aprender juntos Pero bueno, tenemos que esperar un poquito Para poder volver a vernos Espero que se estén portando bien Cuídense mucho Y nos vemos a la vuelta Un besito, chau chau Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que se estén divirtiendo en la casa Que estén jugando mucho Que estén haciendo la tarea Y los esperamos a la vuelta Cuando abramos el jardín Así los vemos que los extrañamos un montón Un beso grande Los queremos mucho Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien Por este video les quería mandar un beso muy, muy grande Y un abrazo grande Y un abrazo grande de dos a sus casitas Porque los extraño muchísimo Espero que estén jugando mucho Que estén divirtiéndose en casa Haciendo las tareas Así después cuando volvamos al jardincito Nos volvemos a encontrar Y seguimos jugando Para estar cada vez más fuertes Y más sanitos Espero que estén muy bien Les mando un beso grande, grande Cuídense mucho Buen día chiquititos Espero que estén súper bien Y sus familias también Es momento de quedarnos en casa Para cuidarnos He estado viendo todas las actividades Que han realizado con sus mamás Y con sus papás Y le han salido fantásticas Bueno, les mando un bidón de besos Un abrazo Los quiero Y espero que pronto, pronto Todo esto pase Para que nos podamos volver a ver en el jardín Chau, chau Hola chicos ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien Yo también estoy en casa Con mi familia Les mando un besito Bien grande Y un abrazo de oso Nos vemos pronto Chau, chau Hola chicos ¿Cómo están? Bueno, la verdad es que ya los extraño un montón Extraño cantar con ustedes Divertirnos Y seguir aprendiendo cosas nuevas Espero que les parezcan divertidas Las actividades que estoy preparando para ustedes Y cuando nos veamos Saltamos Y cantamos juntos de nuevo Un besote enorme Hola chicos ¿Cómo están? Bueno, vengo a dejarles un saludito A decirles que los extraño un montón Que los quiero mucho Que espero que todo esto se termine pronto Para poder volver al jardín A jugar A divertirnos A pasarla bien A aprender un montón Y bueno También Tengo a alguien que los quiere saludar Tentáculos Lo tengo acá conmigo Lo estoy cuidando mucho Se está portando muy bien No ha salido de casa Espero que ustedes tampoco Y bueno Les mandamos un beso Y un abrazo muy grande Cuídense Pórtense bien Y acuérdense de quedarse en casita Así todo esto se termina rápido Un beso muy grande Hola chicos Buen día Les mando muchos 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 Besitos De mariposas Ahí vamos Que la pasen lindo Y disfruten en familia Nos vemos pronto Hola pulpos De sala de 5 ¿Cómo andan? Les quiero mandar un beso Un saludo A la distancia gigante Espero que se estén portando bien Que estén guardaditos En la casa Y que estén haciendo caso A la mamá y al papá Esperemos que esto pronto se acabe Y que podamos volver a la sala Para poder jugar Y divertirnos Y sobre todo Para seguir aprendiendo Les mando un besotón Se portan muy bien Los extraño un montonazo Chau chau ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola Hola Les mando este mensajito Para Porque los extraño mucho Y para decirles que En estos momentos Sé superhéroe Quedándose en casa Y cuidándose Para poder Así salvar el mundo Así que Mis superhéroes Cuídense mucho Y les mando un abrazo Bye bye Hola Hola Nos decimos Hola Yo estoy bien Y espero que tú también Saludos para todos Hola chicos Un cariño a todos los chicos Del colegio congreso Les quiero contar Que en estos días Ha venido un pajarito A decirme Que tenemos un problema Resulta Que muchos De los papás De ustedes Y de las mamás Al hacerse grandes Y tener trabajos Muy importantes Y estar muy ocupados Se han olvidado De algo fundamental Para la vida Que es jugar Los papás a veces Se olvidan de jugar Entonces Yo les encomiendo La misión De que en estos días Cuando estemos en casa Descansando Y bueno Y juntos Por esta situación De pandemia Les enseñen A los papás A jugar Esa es la misión Para los niños Del colegio congreso Todos los días Tienen que enseñarles Un juego nuevo A los familiares Especialmente A la mamá y al papá Y después Me van a contar Cuando nos juntemos O por un videíto Cómo les ha ido Con la misión ¿De acuerdo? Quedamos en eso Les mando un beso Grandote Los queremos mucho Y los extrañamos Una inmensidad Besitos para todos Cuídense Hola chicos ¿Cómo están? A ver Las estrellitas de mar Están por allí Que levanten la mano Y los peces Y los pulpos ¡Qué bonitos! Desde acá Un poquito los puedo ver Espero que estén muy bien Que se estén cuidando Con papá O con mamá O con ambos Y también decirles Que los extrañamos Un montón Todas las años Como ya les han dicho Los queremos mucho Y esperamos verlos Muy pronto Hagan las tareas Para seguir aprendiendo Un besito grande Aparecen muchos pulpitos Ellos giran Y hacen remolinos Y sacuden fuerte Los brazos Contagiando Con sus aplausos Me contaron Que hay baile Bajo el mar Los peces Se mueven Al compás Las algas Al ritmo Danzarán Verá la fiesta Bajo el mar Bailan Bailan Gracias.